Hola, estamos en Brook Brothers buscando regalos para el día del padre, el padre ejecutivo y clásico. En esta oportunidad les quiero mostrar una opción para un traje de lana 100% italiano y también accesorios que complementan el traje. En este caso tenemos por ejemplo las corbatas de seda 100% hechas en Italia y accesorios como por ejemplo las camisas non iron que es un clásico de la marca. Son camisas que no se arrugan y ayuda a los padres a estar todo el día perfectos sin arrugarse. También accesorios bellos como por ejemplo los sujetadores de las corbatas y pañuelos de seda 100% también hechos en Italia. Como les comenté en Brook Brothers tienes las camisas non iron que es un sello de la marca donde las camisas no se planchan en todo el día y estás impecable el día entero. Y tienes en varios modelos, por ejemplo estas camisas con gemelo que son súper elegantes y te vienen de regalo esos bellos gemelos de seda. Y además puedes adquirir otros gemelos más que la marca tiene como opción. Ahora estamos en Cheviñón del Jockey Plaza y si estás buscando regalos para un papá que busca un look más urbano te invito a visitar la tienda que es por lejos la tienda líder en jeans y cuero. Por ejemplo acá tenemos un look con lo último de la temporada que es una casaca de cuero. Están de toda moda ahora las chompas y las camisas de cuadro en algodón. Y esta es la última colección de jeans. A pesar de que acá vemos que en la tienda tenemos toda clase de jeans, esta es la última tendencia en non wash, es decir son jeans que no se lavan. Y también podemos encontrar todo lo que son zapatos y accesorios como por ejemplo un pequeño bolso para llevar todo lo que el papá urbano y moderno necesita. Ahora nos encontramos en la tienda Salvatore Ferragamo de Torre Plaza, donde queremos mostrarle la opción de regalos para papás sofisticados. Aquí encontramos por ejemplo la gran gama de opciones de zapatos artesanales que son 100% de cuero. Por ejemplo acá tenemos esta opción lindísima de zapatos muy elegantes para ceremonias, matrimonios, eventos. Tenemos también zapatos un poco más casuales, siempre considerando las sevillas que es un clásico de la marca. Y también tenemos bolsos, correas, billeteras, corbatas de seda, pañuelos. Ya estamos en la North Face, estamos mostrándoles una alternativa para el padre 100% Outdoors. En cuanto a botas se refiere, tenemos estas de caña alta que son impermeables y tienen una tecnología que permite mantener el calor por dentro de la bota, ideales para largas caminatas y permiten que puedas cargar bastante peso. Hola, estamos aquí en Timberland, una marca eco-friendly y queremos enseñarles las dos propuestas que tenemos para los papás. En esta primera oportunidad les queremos mostrar este chaleco de pluma resistente al agua que es ideal para los papás aventureros. Por otro lado tenemos esta linda opción en una casaca también 100% repelente al agua con las aplicaciones de corduroy, mucho más moderno para un papá más urbano pero a la vez aventurero. En lo que respecta a zapatos, la marca nos ofrece dos opciones. La primera es este lindo botín de cuero y de amusa, muy urbano y casual, perfecto para la ciudad. Y en un modelo más Outdoor tenemos esta opción 100% resistente al agua en caucha.